hola mi gente linda de youtube un vídeo más en las cosas de raúl hoy llega el turno de hablar del piso el piso ha sido un gran problema un gran inconveniente en la construcción de la casa porque se tomaron malas decisiones y ahora estoy viendo cómo corregirlas les cuento un poco para el piso buscando ahorrar elegimos poner esta baldosa que es un baldosín que conseguimos aquí en la zona que el problema es que no tiene capa de terminación viene como como si fuera un ladrillo más o menos pulido pero nada más entonces se mancha no le salen las manchas bueno habría que haberlo puesto y enseguida haberlo limpiado y haberlo impermeabilizado con algo bueno todo eso no se hizo nos tuvimos que venir a vivir a la casa que un desastre algunas baldosas se soltaron porque en vez de poner la base de de filo cemento que se pone normalmente para poner estos pisos decidimos ponerlo directamente con un pegamento especial en algunos puntos quedó bien pero en otros no también y se soltaron y además nos fraguamos en todo un montón de errores un montón de cuestiones y bueno ahora voy a tratar de hacer un intento de recuperación y si no tendré que tirar por otro piso les voy a mostrar un poco lo que voy a hacer es tratar de lijarlo con la vieja y confiable les dejo un vídeo por ahí cuando dice el mantenimiento amolador angular galletero como quieran llamarle a esta maravilla herramienta black and maker que lleva años conmigo y sigue trabajando la pobre no se quiere rendir entonces voy a usar lijas compré estas hijas de gran 80 que son unas hijas que vienen con una base dura son legales para este disco goma que tengo luego y que va muy bien la he usado en otras cosas voy a ver cómo va lijándola con la velocidad de la amoladora y si no se la voy a bajar con el regulador de velocidad que hice que lo pueden ver por ahí también se lo dejo en una tarjetita como dice ese regulador de velocidad para la amoladora la idea de lijarlo y la idea después de lijarlo es aplicar un impermeabilizante casero hecho con espuma de polietano disuelta en gasolina benzina nafta como quieran llamarlo que es algo que he visto en youtube no lo he hecho nunca y bueno hoy voy a hacer todos los experimentos en este vídeo y al final tendremos los resultados y las conclusiones si la cosa funciona lo que voy a hacer es tratar de terminar el suelo tratar de pegar las balosas que están despegadas fraguar y luego eso tratar de limpiarlo lo máximo posible y aplicar este mismo impermeabilizante en todo el suelo para que ya quede terminado y si no funciona pues voy a tener que optar por enterrar este suelo y haber perdido esa plata y tirar por un piso frotante que creo que es la solución más simple que puedo elegir y más barata lo primero que voy a tener en consideración para hacer este trabajo es que esto va a ser polvoriento va a ser mucho polvo así que ya estoy con mascarilla y tal lo otro este bueno poner la lista esto es un detalle que quería comentarles que casi nunca lo comento cuando uno pone discos o cualquier cosa en las amoradoras yo he visto mucha gente tiene la necesidad de apretarlo demasiado esto es apenas se aprieta si yo le hago ahí ya está ya está saliendo de hecho yo lo podría sacar con la mano yo no lo aprieto mucho porque no lo aprieto mucho porque esto no se va a aflojar nunca la velocidad el sentido de giro es igual que el sentido de apriete de la tuerca entonces nunca se va a aflojar no hace falta apretar lo demás y si lo apretamos además lo que puede pasar es que se en gripe o que se termine de apretar muchísimo durante el giro si se traba lo que sea la máquina y que no podamos después este sacar fácilmente el disco o lo que sea que estemos usando en la herramienta entonces por eso nunca nunca lo aprieto mucho y lo otro es que siempre hay que usarla con la guarda y tratar de usarla con con la mejor aplicación posible verdad bueno voy a probarla a la velocidad de la máquina digamos sin regular la velocidad y nada voy a empezar a lijar este acá y a ver qué pasa no no tengo ni idea que es la primera que lo voy a hacer o sea he lijado mil cosas pero nunca he lijado baldosa de terracota no como se llama esta cuestión la primera sensación si bien no es mala o sea algo salió tampoco es excelente pensé que iba a salir más fácil este al igual voy a tener que escalar el pulido y ir hacia un disco diamantado que no tengo así que que bueno igual voy a seguir voy a tratar de hacer esta zona por más que me gaste más lija y más tiempo o sea lo del disco diamantado porque calculo que voy a ir más rápido veo que va muy muy lento no come tanto como yo pensaba igual éstas ya quedaron mucho mejor cambiaron de color y tal pero no están al 100 capaz que aquí podría probar limpiarlas con algún producto este debe de sacar las manchas de grasitud pero yo pensé que la verdad que iba a quedar mejor con la yo sí me 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 bueno, acá están las tres baldositas que hice con la lija el método funciona la aplique de ácido muriático que hago muy bien pero ahora bueno tengo que probar con otro método de pulimiento porque evidentemente el pulir con la lija es muy costoso digamos porque voy a usar mucha cantidad de lija entonces ahora voy a a probar porque bueno yo creo que con el disco de con una copa diamantada de pulir si que voy a poder pulirlo sin problema ya he trabajado alguna vez con algunos accesorios diamantados de estos duran muchísimo no es algo que se acabe así como la lija porque son duros básicamente y tal y supongo que va a ser más polvo también pero bueno ahora voy a esto que he visto en internet que no sé si funciona pero que es este esto es simplemente gasolina de 93 octanos o sea la más barata la que uso para el generador básicamente y bueno esto es de de los padrecitos de la casa verdad de los trozos que sobraron voy a sacar esto que es este polvitoriano expandido y la idea se supone que uno lo pone ahí y si está pasando se disuelven entonces esto con esto creamos como un hipermagrizante digamos sellador no sé casero que dicen que funciona muy bien yo no lo he usado nunca bueno la idea es según tengo entendido ir poniendo de esto hasta que se disuelva y nos quede como de una textura no sé si habré puesto mucho o poco lo voy a poner acá con ustedes bueno obviamente esto en ambientes ventilados verdad estamos dando gases no creo que sea del todo saludable también nos podemos poner mascarilla filtro si tenemos que lo funde lo funde ahora voy a traje un lápiz acá para que estuve volviendo y ir viendo un poco la textura bueno todavía está muy rica tendría que haber puesto menos menos gasolina lo que sirve realmente es el color no sé tampoco que pasa con el color porque la gasolina vieron que trae un colorcito supongo que se lo pon como que sirve incorporado para saber que costan ajedrez y tal pero ahí ya como que se está saturando ya no está cambiando un poco de color y ya no disuelve tan fácil como antes está quedando mal valen que si lo que voy a hacer es ponerle hasta que vea que ya no está saturada digamos la solución que no absorbe más que no es capaz ven que ya no es casi capaz de de disolverlo de disolverlo entonces acá bueno en este punto voy a probar como ya le digo no tengo mucha idea tampoco me he mirado los videos de la gente que lo ha hecho o sea no sé si alguien lo ha picado bien pero bueno ya es poner y empapar acá y ver que pasa es un poco loco pero bueno voy a tirar una revolvida de esto y otra pasa abundante que quede bien bien empapado y bueno volvemos en un rato con magia de edición bueno ahí están las baldosas recuperadas la idea es dejarlas todas igual repagar un poco el fraguen en los lugares donde también está comprometido queda bastante bien y el el impermeabilizante la verdad que me gustó acá está como queda cuando está aplicado al principio que queda con exceso luego hay que pasarlo un poquito más de de esta cuestión como es de gasolina y sacar retirar estos excesos así que quedan como pegotes pero una vez que queda así que lo pasaste bien y tal esto quedó muy bien al parecer ahora voy a darle un poco de uso de práctica tirarle cositas agüita tirarle no sé grasas y ver si se mancha si se limpia ver qué pasa en principio el agua ya he tirado no la absorbe queda ahí lo cual indicaría que que funcionó pero bueno ya les digo tengo que que hacer más pruebas pero en principio parece una buena opción igual en otro video les comento voy a a usarlo con más cosas también voy a probarlo en madera este tipo de de empermanizante hecho con la con la espuma esta y la y la vecina también estoy probándolo acá en una mesada que hice de cemento que ya la había sellado con un sellador de silicona pero no me gustaba la verdad que quedó más brillosa quedó más resistente y quedó mejor al tacto así que al igual acá no retiré el exceso todavía porque un tema que encontré es que a veces queda como muy 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 plástico entonces hay que pasarle una vez este seco hay que pasarle de vuelta un trapito solo con este con con la gasolina para benzina nafta como le digan este para para emparejarlo bueno amigos finalmente luego de haber hecho las pruebas con este tipo de permeabilizante hecho con la espuma de protileno esta y la gasolina los resultados no fueron los mejores del mundo diría que es algo que se puede hacer y que se puede aplicar de repente para salir del paso o para lugares donde no nos interese mucho la estética pero realmente en otros lugares no tiene un buen rendimiento no queda exactamente parejo es bastante difícil luego en el caso del piso que ya llevo varios días si que al final al principio pareció que funcionaba muy bien y al final igual terminó como saliéndose muy rápido empezó a mancharse de vuelta o sea que no me funcionó adecuadamente por lo cual no se lo voy a recomendar o sea fue lindo el experimento fue lindo hacer las pruebas pero bueno la verdad es que voy a tener que optar por por lo que les había dicho el piso flotante y el día que supongo que había un mes o un par de meses lograré comprar el piso flotante y ahí ya les mostraré la instalación y como queda es bastante fácil instalado un piso flotante muchas veces y me encanta hacerlo porque es muy rápido y cambia de la noche a la mañana o sea terminás en un periquete así que nada muchas gracias por los minutos prestados y nos vemos en un próximo video de las cosas rápido